No sé si Pablo me lo puede relatar, me puede narrar lo que se está viviendo. ¿Puedo aportar algo? Si está Pablo se va sumando. Me dicen que cambió el recorrido, lo vamos a ver ahora, cuando salga por la explanada. Me dicen que no va por la avenida 9 de Julio, que era lo que en principio se decía, 9 de Julio y después la 25 de Mayo. Me dicen que va por el bajo, a ver si Pablo tiene lo mismo. Que agarra Paseo Colón y allí toma la autopista 25 de Mayo. ¿Pablo? Sí, ¿estás? ¿Ya sale? Sí, dale, Pablito, está saliendo el féretro, lo vemos en vivo con vos, dale. Sí, así es, así es, está saliendo y la gente ha quedado más grita cuando lo ve pasar. ¡Viva David y Alem en este momento! Pablo, me dicen que va por el bajo, va a ir por Paseo Colón en una cápsula de seguridad. Cápsula de seguridad, Paseo Colón, autopista 25 de Mayo, Perito Moreno, acceso este, Calmino del Buen Aire y la calle Roca hasta el cementerio Jardín de Bellavista. Y ya es oficial la comunicación por parte del gobierno, ¿eh? Juliana, Juliana. Han dado cuenta de cómo fue, te diría, casi el minuto a minuto de las decisiones que se tomó. Ahí pasen. Hay mucho ruido en esa zona. Sí, Pablito. Bueno, aquí se empieza la gente también a irse del lugar. Han quedado vehículos dañados. No, la gente que se subió arriba del vehículo, de los vehículos, todavía están arriba de una camioneta, queda totalmente destruida. ¿La gente está dispuesta a seguir? No, 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 no